bueno familia ya reparé la escalera la escalera está trabajando derechita y aquí estamos reparando el bote ya para nuestra próxima aventura llenándolo aprovechar que lo saqué del agua para llenarlo este se va a llevar como unos 150 galones así que nada espero que les haya gustado estos dos videitos que tiré aquí con el teléfono haciendo un poquito de ruido por aquí bajo la calor ya que ya que estamos estamos activos mi gente estamos activos estamos activos aquí y nada miren mi gente suscríbanse pasenlo a quien quieran subscribe pass it on you know i put content raw i i edited very little so this is just to enjoy with the family century 32.6 rebuild year 2000 brand new hondas 2022 and this boat goes back and forth to bimini bahamas with the sambalero group so all those sambaleros that went to june to the last trip in july we had good times hope you guys enjoy we're ready for the next two trips we'll see watching the weather right now the wind is hitting hard those guys fishing lobster south miami hope you guys had a blast Humberto Morejon and a couple of friends that are down there fishing hopefully you guys had a blast hope to see you guys soon we'll see you monday on the live with miguel tegusco take care guys you